Por favor. ¿No sabía? No sabía. ¿Qué? No sabía. No sabía. Está viva. Está viva. Hola. ¡Dammit! ¡Ah! ¿Tú no hubieras hecho lo mismo? ¿Qué demonios haces? El coche de Sofía está aquí, pero a ella no lo veo por ningún lado. Dispárale en el estómago. Quiero que tenga una muerte lenta y dolorosa. ¡Dropa! 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 Lo estoy haciendo ahora, ¿vale? ¡Dropa! 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 ¿Pues raro? Los del FBI acaban de llevarse al senador. Coopera con nosotros y vamos a omitir todos esos detalles morbosos. Pero si no, ¿cómo se van a sentir tus nietecitas cuando se enteren de quién es realmente su abuela? De verdad, yo no quería denunciarte con cómics. Yo creo que te estoy diciendo todo esto para que sepas que sí estoy arrepentida. ¿Es todo? ¿Quieres más? Sí. Quiero que me expliques algo que no me deja dormir desde ayer. Tiene que ver con un celular comprometedor que fuiste a sembrar a mi casa. ¿Por qué? ¿Te torturaron también para que lo hicieras? Te hice una pregunta. Al parecer compraste un celular con el que le avisaste a la agente de Ernesto de la operación en el muelle. Ese mensaje estuvo a punto de cobrarle la vida a Patrick. Pudo haber sido Joel o cualquier otro agente. El celular desde el que se envió apareció milagrosamente en mi casa después. No, Sofía, las cosas no son como las estás diciendo. A eso te referías con comportarte como si me odiaras, ¿verdad? No, Sofía. Estás equivocada. Yo me encontré el celular en el muelle tirado en el piso con el mensaje. Alguno de los sicarios tiene que haberlo dejado acá. Y decidiste sembrarlo en mi casa para que el agente del FBI lo encontrara y me culpara a mí del fracaso de la operación, ¿verdad? Sí, Sofía. Cometí una estupidez. Y yo, de verdad, espero que me perdones. Mi perdón es lo de menos. Lo que importa es cómo se lo vamos a decir a los demás. ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Hubiera querido traérmela aquí a la casa, pero tuve que tragarme la rabia y la impotencia cuando la vi alejarse con Ernesto. ¿Qué va a hacer ese hombre para ayudarla? Si ni siquiera la conoce. Lo más nos faltaba, hombre. Lo de Raquelita y luego esto que pasó con Rodrigo. Llora esto, caray. Óyeme, ¿dices que Alondra ya se había peleado otras veces? Sí. Esas niñas la han estado buleando y fastidiando durante años. ¿Qué le habrán hecho ahora que se puso así tú? ¿Tú no te enteraste cómo estuvieron las cosas? No, no llenas de nada. Vamos a hacer una tarea. Alondra, te traje un poco de limonada, mi niña. ¿No quieres? Alondra, abre la puerta, por favor. Te la preparé como te gusta. Tiene mucho jarabe. Alondra. Alondra, ¿te sientes bien? ¿No te duele la cabeza? Alondra. Alondra. Oh, hi Alondra. I didn't know you were coming this early. Well, if you want I can just leave and I'll see you here later. No, no. Let me just take a quick shower and we can get started. I guess we don't have anything in common. Except for one thing. What's that? Please don't leave. I'm just scared to let you in. Please don't leave. I don't know where to begin. But I believe... Now everyone knows about your disgusting little habits, Mr. Taco. How much of a filthy lesbian Mexican you really are. Can we just leave? I will leave too queda. I believe I won. Like a 2nd режим. En otras noticias, las autoridades alertaron a la población para tomar medidas para prevenir los incendios forestales. Está demasiado raro. No hay medios ni en español ni en inglés que estén reseñando el asunto. A lo mejor Pastrana se equivocó y se estaba subiendo la camioneta a alguien más. No, Pastrana dijo claramente que lo habían agarrado hombres que estaban encapuchados y además tenían un uniforme de policía. Paula, si así hubiera sido, hubiera salido en todos los noticiarios y no nada más los de aquí, sino los del mundo entero. Hay muchas bandas rivales, yo que sé, a lo mejor los secuestraron y por mí que lo maten. No, ¿sabes lo que estás diciendo? Sé muy bien lo que estoy diciendo. Y sabes que ya tengo sueño. Buenas noches. No, espérame, estamos en peligro. ¿Qué parte no se entiende? Cummings está con la policía y algo tenemos que hacer. Ándale, pues. ¿Qué hago yo? Me he visto de ninja, me meto al FBI, saco a Cummings cargado por la espalda, luego nos vamos a Brasil, donde tendremos inmunidad diplomática o mejor nos entregamos de una vez. ¿No es gracioso? No, Paula, no lo es. Hacer negocios con el rey de la trata infantil nunca ha sido gracioso. Buenas noches. ¿Cómo crees que se va a sentir Ani cuando se entere de todas tus perversiones, todas tus porquerías, cuando sepa que eres un cerdo? Porque yo no creo que Ani sepa que a ti te gustan las niñas. Sucias manos. Eso es justamente lo que te decían las víctimas, ¿verdad? Todos estos años, ¿cierto? Empezando por Sarah Foster, ¿cierto? That bitch is dead. Ah! Bueno, Senator, you have just confessed. No confes. To your involvement in the murder of Sarah Foster. Leave me alone. No, no, relax. Hey, calm down, Senator. I'm giving you the opportunity to help yourself before we take you to a federal judge. ¿All right? Y si, Sarah Foster está muerta. Pero tenemos que, ¿son cinco víctimas más que has violado? Now it is, once we have one, it's easier to get two or three or five. ¿Ah? Because it's like a domino effect. Or 20, or 30, or 40. Who knows? You know. Yo no le haría eso a Ani. ¿Ah? ¿Ah? Yo, this girl's got math skills, yo. Mira, guacho, guacho, guacho. I'm telling you, man. Aquí está la entrega, bro. Y como que ya fueran muchos, ex, ¿no? Have you heard the news, Sunshine? Your sister, the weird one, is going mat viral, yo. Mira, guacho. What? Yo, my sister's not, bro. Where the hell did you guys get this video? Yo, cool it. It's all over school, bro. Everybody's seen it. What? How do you like that, Sunshine? Your sister's becoming a star before your girlfriend. Pero chill out, brato. Mira, por suerte yo conozco a la cura para quitarle lo machorro a tu carnalita, papá. ¿Eh? Mira, nomás me la traes y yo acá la curo. Mi hermana me respetas, güey, ¿eh? No. 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 I am the boss. Y la próxima vez que te lo tenga que repetir ese va a ser cavando tu tumba, Sunshine. Mi amor, por favor tienes que decirme qué pasó. No podemos ayudar a Alondra si no me explicas por qué empezó la pelea. Ma, es que no vas a entender. Mira, Karina, yo sé que últimamente no nos hemos entendido tan bien como antes, que tal vez no ha actuado como la mamá más comprensiva del mundo. Es que no es eso, ma. Yo no puedo traicionar... Déjame terminar, por favor. Lo que te quiero decir es que aunque a veces no los entienda, no debes dudar jamás del inmenso amor que les tengo. ¿O sí? El mismo amor que siento por ustedes lo siento por Alondra y tú lo sabes. Ella ha sido para mí una hija tanto como ustedes y lo que le pasa a ella me duele tanto como lo que les pasa a ustedes. Lo sabes, ¿verdad? Entonces, ¿no crees que tengo no solo el derecho sino la obligación de saber qué es lo que está haciendo sufrir Alondra? Solo míralo. No, no, te digo que no sé lo que pasó. Bueno, tu papá la regañó, sí, se encerró, pero llevo toda la tarde tocándole. ¿Estás segura que no se está haciendo la difícil? No, Julián. Y yo estoy preocupada porque tenía los mareos, por los dolores de cabeza, ayúdame. Ok, pero permiso. Alondra, soy yo. Por favor, abre la puerta. Estaba asustando a Margarita. Hermana. ¡Alondra! Ok, ahora me estás asustando a mí. Alondra, abre la puerta. Mira, hermana, si no quieres hablar de lo que pasó en el high school, te lo respeto, pero ábrame la puerta, por favor. Alondra, si no abres, voy a entrar. Al... Ok, te lo dije, te lo dije. Alondra. Al... ¿Qué haces aquí? ¿Con qué he quedado cuidándote? ¿Qué? ¿Qué pasó? Pasó que tuviste una crisis nerviosa, que tuvo que venir el doctor Pedrosa a meterte un sedante, te pusiste muy mal. ¿No recuerdas? Estaba haciendo una llamada, estaba el teléfono. ¿Qué? Lo que debí de haber hecho hace mucho tiempo, te voy a denunciar a la policía. ¡No, no, Steve, no! La policía de la cárcel es tu culpa, abuelo. Fue Elisa. ¿No es culpa de ella? Ella me obligó a hacerlo. Ella me obligó a hacerlo. ¿A qué? Elisa me obligó. ¿Te obligó a qué? ¡Es su culpa! ¡Ella me obligó a hacerlo! ¿De qué estás hablando? Unos buscan el sueño americano. Y yo tendré que escapar de una pesadilla. Cruzar definitivamente es la mejor opción. Para mí, Cruzar es la mejor opción.